Dos papás de la escuela, los papás de Casmín Rodríguez y los papás de Gastón Saucedo donaron los premios para hacer este beneficio que la Asociación Gopeladora lo organizó vendiendo bonitos que los chicos se encargaron de vender en toda la comunidad. Bien, ¿cuántos bonos se vendieron aproximadamente? Fueron aproximadamente 800 bonos. Claro, todos los alumnos de la escuela estuvieron abocados al beneficio. Exacto, les pedimos que como mínimo vendieran dos bonos por alumno y algunos, bueno, por suerte volvieron a buscar más y vendieron más cantidad de bonitos. Claro, ¿qué costo tenía el bonito? El bono costaba 10 pesos. Bien. Lola, como siempre, bueno, están en los centros de los alumnos, ustedes en la cooperadora, que apoyan estas iniciativas y que si bien los chicos venden, también ustedes dan una ayudita. Sí, sí, también yo por lo menos también vendí, los miembros de la cooperadora, también cada uno, los docentes, todos llevaron algunos numeritos para vender. Fue un beneficio que nos vino de sorpresa porque ya habíamos pensado finalizar con los beneficios porque tenemos la preparación de la cena del séptimo grado, el mes que viene y entonces se nos hacíamos. Pero gracias a estos señores papás que nos donaron eso, entonces aprovechamos y hicimos una recita. Bien. ¿Podemos decir quiénes fueron los ganadores y qué se ganaron? Sí, el primer premio lo ganó Andrea Jorge, que es flechón, el segundo premio Eva Machuca, que es un pollo y una botella de vino, y el tercer premio, que es el mismo, lo ganó Héctor Bertolet. Bien. Como bien decía Lola, va a ser todo destinado a los gastos corrientes que tiene la escuela, ahora se vienen muchas actividades a fin de año, así que va a ser bienvenido nuestro dinero. Sí, seguro. Además estamos abogados a la construcción, al cambio del piso del patio, así que también si resta dinero va a ser utilizado para ese fin. Bien. Lola, ¿este es el último beneficio del año entonces? Sí, es el último beneficio de este año y después ya esperamos la cena del séptimo grado. Bien. Muchísimas gracias. No, agradecer a toda la comunidad que colaboró con la compra de un numerito, dos alumnos, y de los papás de los nenes que también colaboraron.